A partir de hoy se termina el servicio de trenes desde Constitución hasta La Plata y bueno, vamos a estar tres meses sin trenes, vamos a tener los trenes nuevos eléctricos dentro de tres meses esperamos, así que hoy voy a hacer el viaje en el último tren, el último tren a La Plata. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. ¿Por qué no quedas herida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca. Esta es entonces la última vez que voy a vivir esta sensación de viajar en estos trenes, que para mí son y van a ser inolvidables momentos que he vivido en estos trenes. Bueno, como en todos, ¿no? Un vagón, un vagón de recuerdos, un vagón de alegrías, de sueños. Bueno, despedimos entonces a estos trenes diésel, estos vagones que fueron recauchutados 20 veces. Bueno, hoy les decimos adiós. Este es el último viaje. Bueno, esperemos que se vea todo bien. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Uuuh. Uuuh. Déjame atravesar el viento sin documentos, Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Bueno, yo digo adiós querido amigo Ha sido un placer conocerte, ya vendrán, viene mejor Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Ay, quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Oh, 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 oh Gracias.